Creo que estoy enamorada porque cuando veo cosas muy bonitas Pienso en ti como un cabecito en la primavera Se siente tan rico Y ay, tu aroma enloquece las flores Y ay, creo que me estoy hundiendo en tus flores For you, I give you all my love My love, tú malo Mi cabecito de amor De amor Tu sol que alumbra mi piel Y brilla cuando yo estoy contigo Tú, mollo tan dulce Estoy en las nubes porque estás conmigo Y ay, eres mi abrigo cuando está frío Y ay, eres el palocito de cariño For you, I give you all my love My love, tú malo Mi cabecito de amor 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 Even when you shed a tear I'll catch them I'll catch them as they drop They can disappear Y cuando el mundo te pese Te aliviaré Te aliviaré El peso Con pesos No me importa No me importa You're the only one for me Solo tú Eres pa' mí I give you all my love My love Tómalo Tómalo Mi cabecito de amor Amor For you I give you all my love My love Tómalo Mi cabecito de amor 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 Amor